Bueno, buenas noches, de verdad que no pienso en eso, o sea, de esta semana para acá voy día a día, partido a partido, así lo tomo, sé que trabajando fuerte vamos a estar en el lugar que tiene que estar Zapriza, sé la cantidad de puntos que tiene Alajuela, lo que tiene Heredia, y sé que hay 4 o 5 equipos con una misma cantidad, 15, 14, eso lo tengo bien claro, pero voy partido a partido, como le digo, trabajando fuerte, tratar de que me entiendan lo que yo quiero y lógico que también hoy hay que reconocer que fue un partido bastante intenso, jugamos contra un gran equipo, que tiene un gran entrenador, grandes jugadores y por tramos del partido se vio lo que yo quiero y por tramos del partido me costó hacer el fútbol que me gusta a mí, pero también es importante sumar y como se lo dije al grupo, esto ya terminó, descansar hoy y trabajar el día de mañana. Bueno, amigo, yo sinceramente no quiero contestar individual, espero que me entiendan, esto no es el tenis que un deporte individual, esto es colectivo, me ha gustado mucho el funcionamiento del primer tiempo de Limón, hoy me gustó mucho por tramos, también tenía, imaginaba un partido así, conociendo al profe Fariña que lo admiro y se lo dije antes del partido, pero sí le puedo decir que estoy contento con el rendimiento del equipo, estoy contento con las variantes, con la intensidad que tratamos de jugar, hay cosas por mejorar, lógico, los dos goles que recibimos se pueden trabajar y mejorar, pero esa responsabilidad, esa culpabilidad cae sobre mí y espero en el otro partido que no me vuelva a pasar. El domingo ya a las 3 de la tarde yo tenía el partido UCR a la juela, lo vi el domingo, el lunes lo vi dos veces, martes dos veces, hoy lo vi antes de venir y lo tenía bastante claro, los mismos cambios que hizo Fariña el domingo los hizo hoy y pasó algo similar, ellos iban en desventaja, como le digo, los respetos, se lo dije al grupo, íbamos a jugar contra un buen equipo que tiene muy buenos jugadores, pero está claro lo que a mí me gusta y sé lo que la afición está pidiendo de este equipo y eso es lo que yo quiero dar, que Zapriza demuestre su jerarquía, hay veces va a salir, hay veces no va a salir, pero mi propuesta del minuto 0 al minuto 90, ustedes ya la han visto en dos partidos y hay veces va a salir, hay veces no va a salir, pero si quiero posicionar a Zapriza, que siempre busque el resultado, el resultado no lo sabemos amigos, pero que se dé ese mérito de ir hacia el frente y por ese lado estoy contento. Veo que el fútbol se basa mucho en la superioridad, lo veo así, es algo que cuando lo estudié lo aprendí bien y me gusta, o sea, en el fútbol es toma de decisiones, si X situación estoy dos contra uno, sacarle provecho, si estoy dos contra dos, tratar de buscar el tercer hombre, son cosas que se trabajan, es algo que me gusta y como le digo, hay veces salen, hay veces no salen, tomo riesgo, pero como equipo grande hay que tomarlo, pero me ha gustado, me ha gustado la tranquilidad, me ha gustado que ellos, tres entrenamientos completos y uno como medio equipo van, van entendiéndome lo que yo quiero y como le digo, lo otro, lo otro es fútbol, las cosas de detalles las asumo yo con toda responsabilidad, con toda culpa de los goles que recibo, pero estoy contento por la respuesta del grupo, tengo un grupo inteligente, tengo un grupo talentoso y ojalá que vayamos reafirmando lo que yo quiero y ahora lo que queda es descansar y a partir de mañana pensar en Libérez.